Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, fieles seguidores de nuestro devocional diario. Deseo que hayan tenido un fin de semana bendecido, que el Señor haya hablado a tu vida a través de la palabra del Señor y que le hayas dado la bienvenida a esta semana que recién comienza con la bendición, el respaldo y el favor de Dios. Porque no hay otra manera mejor de vivir la vida que con la presencia del Señor en nuestros corazones. El devocional de hoy va a estar basado en una carta que el apóstol Pablo le escribió en una ocasión a un joven pastor llamado Timoteo, pastor que se encargó de atender, de pastorear la iglesia en la enorme ciudad de Éfeso. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a este joven pastor, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, le dice lo siguiente Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hace dos mil años el apóstol Pablo a través de sus epístolas pedía a los creyentes de su época que oraran por todas las personas que tenían alguna influencia en la sociedad por todas las personas que tenían cargos políticos y personas que en un momento determinado podían ser instrumentos en las manos de Dios si se dejaban o instrumentos en las manos del diablo como lamentablemente ocurre hoy en día que muchas personas, su fama, digamos sus conocimientos lo ponen en las manos, lo ponen al servicio del enemigo y lamentablemente vemos que a veces sus vidas personales, su ejemplo no es lo que deberían de ser por eso tenemos que orar por los deportistas porque miles, millones de niños, de adolescentes, de jóvenes los miran como si fueran sus ídolos y debemos de orar para que muchos de ellos se conviertan y puedan ejercer una influencia buena en la vida de millones de jóvenes orar por los científicos para que el Señor les dé sabiduría y puedan descubrir cosas, vacunas, remedios, medicinas que puedan hacerle la vida más fácil y mejor a las naciones, a los seres humanos orar por supuesto por los políticos para que no sean sordos ante las advertencias que Dios está lanzando al mundo a través de las cuales nos está indicando que la palabra de Dios que las profecías que se han escrito con cientos de años de antelación se están cumpliendo queridos hermanos la palabra de Dios como he dicho en muchas ocasiones es el periódico de mañana cosas que aún no han sucedido pero que la Biblia se anticipa en el tiempo en el espacio para que los hombres estén preparados y no vivan bajo la ignorancia no sean sordos a todos los llamados que Dios diariamente lanza a la humanidad sino que podamos tener sensibilidad y podamos prestar atención y poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña en su bendita y poderosa palabra estamos viviendo tiempos difíciles tiempos peligrosos donde este planeta tierra está pasando por momentos muy complicados ya sé que en otros momentos de la historia también ha habido guerras y rumores de guerras y terremotos y plagas y epidemias pero querido hermano y amigo todo esto va a ir en aumento incluso el Señor Jesucristo advierte nos enseña muy claramente en su palabra que los últimos tiempos veríamos una proliferación un aumento de la maldad de una forma tremenda y es que acaso no lo vemos es que acaso no vemos que el planeta tierra que las naciones de la tierra da igual a donde mires a medio oriente a Europa a África a América no te das cuenta de que vivimos una especie de polvorín que en cualquier momento esto puede saltar por los aires y esa tranquilidad esa paz esa calma y sosiego que algunos han tenido durante años la pueden perder en cuestión de minutos el mundo está cambiando continuamente cosas que hace años pues pasaba mucho tiempo para que se pudieran ver o realizar hoy en día ya digo en cuestión de segundos el mundo puede cambiar completamente y estamos viendo como el Señor está hablando y hablando y la tierra está con auténticos dolores de parto por eso una de las responsabilidades más grandes de la iglesia es brillar marcar una diferencia en el país en la sociedad donde vive que los creyentes no pasen desapercibidos que tu vida sea un punto de luz una referencia a todas aquellas personas que han rechazado descaradamente y abiertamente a Dios a todas aquellas personas que no quieren saber nada de Dios que vean en tu vida algo diferente que seas una persona espiritualmente hablando atractiva a través de la cual el Señor pueda hablar y advertir y que muchas almas abran sus ojos a las realidades espirituales que estamos experimentando cada día lo peor la peor desgracia que le puede ocurrir a un creyente es pasar desapercibido que la gente no sepa que tienes un Dios que te ha cambiado tu lamento en baile que ha perdonado y limpiado tus pecados que te ha dado una vida nueva estar en un puesto de trabajo durante años y nadie sabía que eras creyente haber estado en ese instituto en esa escuela en esa universidad y nadie ninguno de tus compañeros sabían que tú creías en Dios y que leías su palabra y creías en la obra de Cristo en la cruz la peor desgracia que le puede ocurrir a un creyente es que el mundo apague la luz y le quite digamos la influencia la capacidad de poder ganar almas para Cristo todos los días en el mundo hay manifestaciones de todo tipo en este pasado fin de semana vimos aquí en las Islas Canarias también una manifestación enorme y gente protesta o los agricultores o la gente por la presión del turismo o por las leyes de los políticos o por los precios o por cualquier otro motivo pero mis queridos hermanos nosotros tenemos también un mensaje que dar y no tenemos que permitir que la sociedad que los políticos que el mundo nos tape la boca y nos olvidemos de que el Señor Jesucristo nos dice prediquen a tiempo y fuera de tiempo prediquen la palabra el evangelio que es poder de Dios para salvación y todo eso tiene que ir impregnado con nuestras oraciones y orar por las personas que en este momento llevan las riendas de países jueces magistrados abogados personas que tienen influencia que no sean instrumentos en las manos del diablo sino que puedan ser personas útiles para el reino de Dios y que a través de ellos y de ellas muchas personas puedan ser beneficiadas en todos los sentidos hermanos queridos el llamado que el Señor nos lanza hoy es a orar por todos los hombres a orar por reyes a orar por todos los que están en eminencia las personas que están en eminencia son personas que por sus méritos o por sus conocimientos destacan y hay muchas personas hoy en día que destacan pero no para lo bueno sino para lo malo sabemos que la maldad va a ir en aumento sabemos que el diablo está suelto como león rugiente buscando a quien devorar sabiendo todas estas cosas nosotros tenemos que doblar la guardia poner nuestra mirada única y exclusivamente en el Señor también orar por esos pastores que tienen tanta gente y que tienen tanta influencia y que son tan conocidos para que prediquen la sana doctrina y no prediquen tonterías y cosas antibíblicas que endulzan los oídos de la gente que hacen reír a las multitudes pero que muchas veces no predican nada de la Biblia sin argumentos sin base sin fundamento bíblico predican cosas la gente en su ignorancia en ese tremendo desconocimiento que lamentablemente existe en muchos creyentes dicen amén a todo y no comprueban a la luz de las sagradas escrituras sino que ese señor llámese como se llame y sea quien sea está predicando la palabra de Dios o está predicando cosas que no tienen ninguna base en la palabra del Señor orar también por esa gente para que no hagan daño a las ovejas sino que sean ejemplos y puedan guiar a la gente por el buen camino y no apartarse nunca ni a diestra ni a siniestra y no prostituirse ni venderse y siguiendo la corriente de este mundo en esta semana allí en Israel y en todas partes del mundo los judíos volverán a celebrar la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua la fiesta que trajo libertad al pueblo oprimido en la esclavitud en Egipto el pueblo que estuvo oprimido en Egipto por la mano de Faraón por fin pudo salir después de haber experimentado aquellas plagas y aquellas manifestaciones poderosísimas del poder de Dios Dios a nosotros ya nos sacó de la esclavitud ahora somos libres redimidos comprados por la sangre de Jesucristo para no volver nunca más a ser esclavos de nada ni de nadie mantente firme en esa libertad que el Señor te ha dado porque el Señor no nos sacó a nosotros de un país de esclavitud pero nos sacó de las tinieblas de la ignorancia nos sacó de ataduras espirituales que nos ataban y nos oprimían y ahora podemos respirar y vivir y disfrutar de la vida porque somos libres en nuestro Señor Jesús compartamos esta libertad gloriosa que tenemos compartamos este gozo y esta victoria que tenemos con el mundo y oremos por ellos para que lleguen al conocimiento de la verdad como tú y yo un día llegamos vamos a orar en estos momentos a nuestro buen Dios poner este día y nuestra vida en sus manos y comenzar este día con la bendición y el respaldo del Señor dejando que Él nos guíe con los ojos bien abiertos los oídos bien abiertos bien atentos a lo que está sucediendo porque tantas cosas están cambiando y de un momento a otro esto puede saltar por los aires pero vamos a orar en este momento para que hoy Dios nos guarde de todo peligro y de todo mal bendito Padre celestial gracias por tu palabra por tus promesas gracias por la fe que nos has dado gracias por la libertad que obtuviste para nosotros en aquella cruz venciendo al diablo y a sus demonios y resucitando al tercer día confirmando de esta manera que tú eras y serás por la eternidad el verdadero Mesías que vino a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos ponemos hoy nuestra vida en tus manos y este día guárdanos oh Dios de todo peligro de todo mal úsanos bendice nuestras vidas para que seamos canales de bendición en todo lugar donde hoy nos movamos guarda tu amada iglesia y protégenos Señor y ayúdanos a agradarte en todo lo que hoy hagamos y digamos ponemos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén pues mis queridos hermanos que el Señor les bendiga recuerden siempre porque mucha gente al día siguiente del culto lo pregunta que cuando terminan las retransmisiones en nuestra iglesia centro evangélico vida nueva aquí en Tenerife el vídeo hay que editarlo a veces hay que quitar o añadir algunas cosas y entonces pone vídeo en privado pero no significa que hayamos tenido ninguna censura o algún problema sino que simplemente se quita un momento para editarlo y nuevamente lo volvemos a subir a nuestro canal si quieren ver íntegramente el culto la predicación de ayer la pueden ver en el centro evangélico vida nueva en español y en facebook se traduce los cultos al inglés así que usted lo puede escuchar en inglés o en español lo que usted prefiera que el señor le bendiga muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en este nuevo devocional les deseo a todos ustedes un día lleno de paz de gozo de libertad en el señor gracias por orar por nosotros gracias por apoyarnos seguimos adelante y también vamos a anunciar hoy mismo nuestra próxima visita a madrid que será este fin de semana donde estaremos con nuestros hermanos y también nuestra visita a holanda en el mes de julio por supuesto pedirles que sigan orando por nuestro congreso en guatemala los días del 14 al 16 de junio toda la información la pueden encontrar en nuestra página web mividanueva.org dios les bendiga mis queridos hermanos vienes contra mi con espada y jabalí yo voy contra ti en el nombre de mi Dios no te tengo miedo por muy grande que tú seas hoy te venceré y todos lo verán vamos vienes contra mi con espada y jabalina yo voy contra ti en el nombre de mi Dios no te tengo miedo por muy grande que tú seas hoy te venceré y todos lo verán y todos lo verán vamos al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios mayor es el que está y mi gente que viene contra mí por un camino vendrá y por siempre huirá y por siempre el enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios señores sé que está en fin el que viene contra mí por un camino vendrá y por siempre huirá y aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante era día de victoria y de gloria para Dios porque Dios traía una piedra al gigante yo vencí porque había provocado al Dios de Israel vamos fuerte al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios mayor es el que está y el que viene contra mí por un camino vendrán y por siempre huirán